Cuando tú me rayas solo siendo otro Miro la pantalla y solo veo tu foto Yo busco la manera de decirte lo que siento y ya no puedo No puedo Sé que hace tiempo espera que te diga que se ha acabado lo nuestro No quiero Ya no sé lo que hace pa' que lo nuestro no se quede en el olvido No somos los que enteramos por las cositas que hemos vivido Tú no eres la misma, yo no soy el mismo Que nos hemos hecho, que nos hemos dicho Sueño cada noche con todo lo que te he hecho Y me duele el peso y yo lloro como los niños La vida es muy puta, yo no soy un santo Tú tenías dudas y te vendí una moto Todo se me cura solo cuando canto Es normal que piense que estoy medio loco No quiero dejarte por verte con otro Pero tú te callas y me desco loco Siento que lo de nosotros dos ha roto Y que mis besos te saben a poco Cuando tú me rayas solo siendo otro Y otro tras otro tras otro Miro la pantalla y solo veo tu foto Y yo reflejado en ella como un tonto Yo con tu manera de decirte lo que siento Ya no puedo No puedo Sé que hace tiempo espera que te diga que se acababa lo nuestro No quiero Ya no sé lo que hace pa' que lo nuestro no sé qué En el olvido No somos los que enteramos por las cositas que hemos vivido Que hemos vivido Yeah Dini, vini, di No, 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 no Yeah No, no, no No, 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 no Lele, 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 yeah